Pues muy buenos días a todos nuestros amables televidentes. Me da mucho gusto saludarlos e invitarlos a vivir esta 32ª Semana del Químico de la Facultad de Ciencias Químicas. Es una semana llena de actividades académicas, deportivas, culturales, que tienden a estrechar los lazos de amistad, de compañerismo, de colaboración, jóvenes estudiantes, compañeros maestros, compañeros trabajadores. La finalidad de estas actividades sociales, culturales, deportivas, es salir un poco de las aulas sin olvidar nuestra formación inicial. Queremos compartirlo con toda la comunidad, con los egresados, con los compañeros que se encuentran en el campo laboral para que regresen a esta facultad que es su casa. Me va a dar muchísimo gusto saludarlos aquí, que participen. Tenemos el día miércoles 27 a las 3 de la tarde nuestra tradicional calenda, que va a partir de Santo Domingo de Guzmán para llegar aquí a nuestra facultad. Y los invito a que el día sábado 30 a las 8 de la mañana asistamos todos a correr. Son 5 kilómetros, vamos a partir de la explanada de la plazuela de la reacción para correr dentro del circuito interno de nuestra facultad. Y bueno, cerraremos en este caso con la Noche del Químico, el gran baile. Va a ser amenizado por Silueta Show a las 8 de la noche, Quinta Las Escucenas. Los vamos a esperar. Muchísimas gracias, Notiwafo. Muchas gracias. Notiwafo. Noche del Químico. Noche del Químico. Noche del Químico, el gran baile. Nos vemos en el próximo zoom.